Buenos días y bienvenidos. Bienvenidos, gracias. Hola Eva. Hola. Qué recibimiento. Yo creo que desde Aragón hemos sido capaces de liderar la diversificación económica. Hemos sido capaces los aragoneses. La diversificación económica en nuestra tierra. Por lo tanto, debemos ser capaces también de liderar nuevas propuestas para nuevos tiempos. Y esos nuevos tiempos pasan por hacer de nuestra economía, de que nuestras empresas sean ambientalmente más sostenibles, de que tengan un mayor compromiso social. Y estoy convencida que lo lograremos también. El agua es uno de los elementos que más pasiones históricamente ha levantado en esta tierra. Pero no tengo ninguna duda tampoco que los socialistas hemos sido capaces de impulsar una política, una nueva política que nos ha permitido garantizar los recursos allá donde son necesarios, aquí y en el Levante. Por lo tanto, esa nueva política es la que seguiremos impulsando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eva. Pues así han quedado las palabras de la candidata Eva Almunia. ¿Y qué te parece, Sergio, que antes de pasar a la lectura de conclusiones, queremos agradecer el trabajo y el esfuerzo de todos los compañeros y compañeras del PSOE de Aragón que han hecho posible que esta convención haya sido un éxito? Pues sí, vamos a darles un fuerte aplauso a todos nuestros compañeros y compañeras que gracias a ellos estamos hoy aquí disfrutando de la presencia de todos. Y el cambio y la renovación es Eva Almunia, que va a ser, que va a ser, el día 22 va a ser nuestra presidenta. ¡Gracias!